Aunque por esta ocasión el DIF municipal no participó activamente en la organización ni coordinación de las jornadas correcaminos de aplicación de la vacuna anticovid en personas de 40 a 49 años, sí fue satisfactorio para ellos observar que acudieron a vacunarse personas de 70 y 80 años que no lo habían hecho, indicó la presidenta honoraria Irene Chapa Debrez. Y ahora lo más importante es que dentro de unos días ya se estará avisando y diciendo en qué lugares se va a realizar la próxima vacunación que es de 18 a 39 años, es un grupo grandísimo de más de 60 mil personas, en lo que nos vamos a ver envueltos todos para ayudar y servir y que sea un proceso ágil y también otra de las cosas importantísimas es que la vacuna es Pfizer. Nosotros hemos estado al pendiente como DIF y como gobierno municipal del estado en que se comporta de salud las personas que han sido vacunadas y bueno, nadie ha tenido ninguna reacción adversa a la vacuna, eso todavía lo ha manejado la licenciada Nurtala y es algo muy favorable para nuestra población y saber que ese grupo ya va a estar vacunado desde 18 a 39 va a ser algo muy importante para Piedras Negras y seguirnos cuidando eso también y seguir observando, usar el cubrebocas, la sana distancia, todo es muy importante, no vernos afectados otra vez por un descuido, al contrario, respetar más esas reglas que son ahora nuevas para convivir y tratar de estar sanos todos. También es importante que los jóvenes se vayan registrando, tanto para saber cuánto biológico se necesita como para ahorrar tiempo. Exactamente, yo creo que nos ayudarían bastante a esta campaña o este último periodo de vacunación que puede tener Piedras Negras en que las personas de 18 a 39 años hagan su registro ya en la página y en el momento que les indiquen los lugares a donde vayan a ir, ya ellos cuenten con su registro. Eso agiliza que esos días se vacune de una manera más rápida y más efectivo sea el trabajo que realizan servidores de la nación, el gobierno del Estado y sobre todo el gobierno municipal.